¡Suscríbete! Los caballos, gracias al Weeple Supercharger Perro, caballo Perro, caballo Caballo, perro Esto es el King of the Road, sexta edición Hasta donde te da la vista, hay Mustard ¿Qué hubo? ¡Venganse, venganse! Y por si hay algún caballo se echa, está la grúa Pero vean, todos los demás están ahí, los Fox Chorre Fox, los GTs normalitos Hay, este, es un 2005 ¿Puedo tomarme una foto de control? ¡Claro que sí! Y vean lo que se encuentra uno en la Viña del Señor Vean este, GT Fastback Manual ¿Cómo estás, carnal? ¿Es el tuyo o qué? ¿De club? ¡Está increíble! ¿Qué? ¿6, 7 o 6, 8? ¡6, 7! ¡Increíble! ¡5, 0! ¡5, 0! ¡Ya lo vi! ¡Ya vi la pelanca y dije, aquí hay algo raro, cabrón! ¡Increíble este coche! ¡Sí, no! ¡Ábrele el cofre! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Lo que trae, nunca juzgues a un libro por su portada ¡Wey! Chequen nomás, lo que está en el, las páginas centrales Andale pues Un coyotito nuevo Un 6-7 coyoteado O sea Los mejores dos mundos El look de Steve McQueen Con la confianza de un coche 2023 Pero todo lo que digo no sirve No vale Si no vemos como arranca Ahí ya va Ahí está Ay cabrón Bueno Sería un honor ser atropellado por este coche Felicidades por tu nave Yo nada más te recomendaría Pintarte el pelo de güero Como Steve McQueen Me encontré a mis amigos de Gela Que me van a enseñar Todo el tipo de aceite que tienen Porque yo no conocía muy bien la marca Pero dicen que son a toda madre Me acerqué aquí con el buen Toño de Gela Porque tengo varias dudas Ok Yo sé de mecánica y todo Pero de aceite no me siento tan experto como tú Ok Arriba una cosa La diferencia entre mineral y sintético La diferencia Pues básicamente la tecnología O los básicos Están hechos de petróleo Sin embargo Son diferentes aplicaciones Minerales se ocupan para vehículos Con alto kilometraje O con un desgaste ya mayor O modelos pues antiguos Ok Y sintéticos son para aplicaciones Para vehículos nuevos O motores en buenas condiciones La diferencia entre un kilometraje Entre uno y otro Básicamente el mineral Te dura cinco mil kilómetros Mientras tanto un sintético Te dura alrededor de quince mil Kilómetros de durabilidad Yo soy tan mamila Que le cambio el sintético cada cinco Está súper bien Porque realmente estás cubriendo O estás dándole una buena vida A tu mujer Mis amigos andan buscando El aceite que tiro para usarlo Porque lo tiro casi nuevo Sí Dime una cosa Si tengo una emergencia Tengo mi coche lleno de Gela Pero no me doy cuenta Y en un viaje Le falta un litro Me dicen la señora Le falta uno Un litro y medio Correcto Y tengo aceite sintético Nada más hay mineral ¿Qué hago? Lo relleno Me espero ¿Qué hago? Mira realmente Me mencionaste Por emergencia Lo puedes hacer Sin embargo No se recomienda Nacerlo del día a día Sin embargo La gente normalmente Lo mezcla O rellena cada rato Un litro, un litro Pero realmente no puedes Mezclar las tecnologías Si es mineral Mineral Si es sintético Sintético Si es en emergencia En una carretera Obviamente sí Sin embargo Lo puedes hacer Campechanos Nada más los tacos Exactamente Oye Dime una otra cosa Por ejemplo Hay motores que yo he hecho De carreras Que los armo Y el primer arranque Y unos cuantos Unas cuantas horas Lo hago con mineral Lo tiro Y lo lo echo sintético ¿Está bien hecho? Pues realmente sí Porque ahí El mayor desgaste Que tiene un motor Es en el arranque Y cuando ya lo vas a hacer A generar revoluciones altas Pues un sintético Te puede durar más Por la viscosidad Que tienen Este aceite Ahora dime Gela tiene todo Tiene sintético Mineral Tiene de diferentes Viscosidades Todo Manejamos desde un 020 Que son para vehículos asiáticos O los motores más finos Tenemos un 530 Tenemos 540 150 en cuestiones De aceite sintético Minerales Tenemos 20,50 25,60 25,50 Con todas las certificaciones Todo eso Todo eso que ver Muchamente todo sirve Dexos Motos Motos Tenemos aceite para moto mineral Aceite para moto sintético De 4 tiempos Y de 2 tiempos también Y aparte ¿Sabes qué? No me la creo que sea Tecnología alemana Porque estoy viendo Que el precio Está súper competitivo O sea Una garrafa vale 500 pesos 400 pesos Mineral O sea 500 pesos sintético ¿Qué onda con eso? Sí, realmente ¿Me etiquetaron mal o qué? No, no, no Realmente el costo Es lo que Un usuario Lo que tiene que pagar No está pagando publicidad O no está pagando Una imagen de un piloto O de cualquier otra persona Sino está pagando el producto Realmente es el producto De alta calidad De buena calidad Y hoy en día Pues Uber Taxistas Lo ocupan demasiado Te voy a decir algo Y ahí les va un reto A los de Gela A ver Tengo una pick up La Lupe La más querida de México Correcto Trae un motor 350 Tocadísimo Cabezas de aluminio Pistones Alta compresión Como 12 Compresión Arbolote Todo Y en este cambio de aceite Le voy a poner Cambio de aceite Gela Vale Y le damos duro Me late Y si se rompe La apagan Correcto ¿Listo? Listo En tu taller Nos vemos Exacto Espere el siguiente video De la Lupe Con su nuevo aceite Gela Correcto Y es un coche Con mollo Como el cielo Exacto Este motor Se está modificado Desde Cada tornillo El azul Seguimos con el azul Muy bien Muy bien Muy bien 727 caballos A la llanta Si quiere decir que A la llanta La parte es manual Se tiene un dispositivo Antirrojo Para milenios Es manual No sabe No sabe No sabe Los vecinos Me aman Si No sabe Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video